... por su reelección al cargo que ha ejercido con tanta eficacia y probidad. Sus aportes a la organización, a la comunidad internacional y al sistema multilateral durante estos primeros cinco años han sido notorios. Sabemos que se multiplicarán durante los que siguen. Felicito también al presidente del 66º periodo de sesiones de la Asamblea General, embajador Nassir Abdulaziz Al Nasser. Su experiencia, habilidad y entrega constituyen garantías de buen trabajo. A ambos deseo lo mejor en el ejercicio de sus trascendentales funciones. Como siempre, tendrán pleno respaldo de Costa Rica en sus afanes en pro de la paz, la seguridad, la democracia, el desarme, los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho, el desarrollo sostenible, la mediación y la solución pacífica de conflictos. Me complace también dar la bienvenida a Sudán del Sur como nuevo miembro de la organización. Auguro a su pueblo un futuro próspero, pacífico y seguro. El surgimiento de este nuevo Estado testimonia precisamente los logros que pueden alcanzarse, incluso en un contexto de violencia endémica, gracias a las negociaciones serias y a la mediación internacional. Los estimulantes, intensos y aún inciertos movimientos de cambio político y social que se han extendido por el norte de África y el Medio Oriente durante este año testimonian por su parte la fuerza universal de la democracia como aspiración de la expresión libre como acicate y del respeto a la dignidad humana como exigencia impostergable. Nuestra admiración hacia esos pueblos es tan grande como la esperanza de que se logren forjar en paz sistemas políticos y sociales tolerantes, libres, dinámicos, respetuosos de sus habitantes y abiertos a sus vecinos. También abrigamos la esperanza de que el conflicto israelí-palestino llegue pronto a su fin con dos Estados soberanos y democráticos en pacífica convivencia. Señor Presidente, desde lo más profundo de sus raíces colectivas, Costa Rica se identifica plenamente con la democracia, la paz y los derechos humanos. Son valores que compartimos con la inmensa mayoría de los centroamericanos. Su irrespeto combinado con la exclusión social, las aberraciones del militarismo y el eco mortífero de la Guerra Fría sumió en gran parte a Centroamérica en intensos conflictos hace casi cuatro décadas. Tras decenas de miles de muertos, gracias al diálogo y la mediación, nuestra región superó las peores manifestaciones de violencia política. En esos agobiantes momentos, Costa Rica contribuyó de forma determinante a forjar y hacer realidad los acuerdos de paz de Esquipulas que abrieron el camino a la reconciliación. Desde entonces, el avance ha sido lento y errático. Como parte del proceso, hace 15 años, los países centroamericanos suscribimos el Tratado Marco de Seguridad Democrática. Pero el tiempo transcurrido desde entonces ha sido insuficiente para consolidar la región de paz, libertad, democracia y desarrollo que prometimos a nuestros pueblos. Peor aún, en la actualidad, somos víctimas de una nueva y terrible agresión. La arremetida fría, funesta y feroz del crimen organizado transfronterizo. Con su acción, ha generado inseguridad, debilitado instituciones, corrompido funcionarios, impulsado la adicción, truncado la vida de miles de jóvenes, destruido familias y convertido en delincuentes a humildes jefas de hogar. Este flagelo ha erosionado el tejido básico de nuestra convivencia social y ha puesto en jaque la existencia misma del Estado de Derecho en algunos países. Reitero hoy lo que dije durante la Conferencia Regional sobre Seguridad en Centroamérica celebrada en Guatemala el 22 de junio recién pasado. Nuestra región es víctima de una geopolítica perversa. Por estar ubicada entre los grandes centros de producción y el mayor mercado consumidor de drogas del mundo, nos hemos convertido en blanco de la dinámica de muerte que ambos generan y debemos asumir exponenciales costos materiales, institucionales y humanos. Lo que para algunos de los principales actores en este conflicto son simples daños colaterales, para los centroamericanos implican desafíos extremos y derragamientos profundos. De aquí nuestra frustración. De aquí nuestra exigencia a la comunidad internacional, en particular a los grandes consumidores de drogas y productores de armas que materializan la violencia, para que asuman plenamente y sin más retraso las responsabilidades que les corresponden. La conferencia sobre seguridad en Centroamérica, a la que asistimos todos los presidentes de la región, desde México hasta Colombia, marca una esperanzadora inflexión. Allí logramos coordinar estrategias, allí coincidimos en que debe existir un abordaje integral de la violencia, que pase por el fortalecimiento institucional y del Estado de Derecho, la prevención integral y el combate al delito. Logramos, además, que la comunidad internacional dirigiera sus ojos y algunas promesas hacia nosotros. Sin embargo, aún está por verse si las estrategias se transformarán en acciones eficaces y si contaremos con suficiente apoyo de recursos externos para impulsarlas. Esos recursos no son una simple ayuda, son una compensación moralmente ineludible y pragmáticamente indispensable para que podamos asumir, al menos en parte, la inversión necesaria para impulsar la paz, la estabilidad y la seguridad. El secretario general de las Naciones Unidas ha insistido con razón en la necesidad de impulsar la diplomacia preventiva. Me sumo a ese llamado como presidenta de Costa Rica y ciudadana de Centroamérica. Insisto ante el mundo en que no esperemos más para actuar y evitar una mayor tragedia en nuestra dirección. La diplomacia preventiva exige voluntad política. Nos aproximamos a otra coyuntura en la que esta será puesta a prueba. Me refiero a la próxima conferencia para alcanzar un tratado sobre el comercio de armas que Costa Rica ha impulsado activamente junto a otros estados. Necesitamos que de ellas surja un texto robusto, integral y exigente, capaz de controlar con eficacia los flujos de las máquinas de muerte que atizan todo tipo de conflictos. La diplomacia preventiva implica también, en su más profunda esencia, impulsar la democracia y los derechos humanos y respetar el Estado de derecho como piedra angular de la seguridad y la convivencia internacional. Costa Rica lo sabe muy bien. Desde que en 1949 abolimos el Ejército, nuestras únicas líneas de defensa han sido las profundas convicciones civilistas de nuestro pueblo, la solidez de nuestras instituciones y los instrumentos que ofrece el sistema multilateral. ¡Gracias!